Capítulo 17 Probamos camas de agua Ay, mira Fue idea de Annabeth, ok En Las Vegas Nos hizo subir a un taxi Como si realmente tuviéramos dinero Y le dijo al conductor A Los Ángeles, por favor El taxista mordisqueó su puro Y nos dio un buen repaso Esos son 500 kilómetros Tendrán que pagarme por adelantado, eh ¿Acepta tarjetas de débito de los casinos? Preguntó Annabeth Algunas Lo mismo que con las tarjetas de crédito Primero tengo que comprobarlas Annabeth le tendió su tarjeta verde Lotus Cash El taxista la miró con escepticismo ¡Pásenla! Le animó Annabeth Y lo hizo El taxímetro se encendió Y las luces parpadearon Marcó el precio del viaje Y al final Junto al signo de dólar Apareció el símbolo de infinito Al hombre se le cayó El puro de la boca Volvió a mirarnos Esta vez con los ojos como platos ¿A qué parte de Los Ángeles? Esto ¿Alteza? Al embarcadero de Santa Mónica Annabeth se irrigió en el asiento Muy ufana con lo de Alteza Si nos lleva rápido Puede quedarse el cambio Creo que no debería haberle dicho aquello El cuesta kilómetros del coche no bajó en ningún momento de 150 por el desierto del Mojave En la carretera tuvimos tiempo de sobra Para hablar Les conté mi último sueño Pero los detalles se volvieron borrosos al intentar recordarlos El casino loto parecía haber provocado un cortocircuito en mi memoria No recordaba de quién era la voz del sirviente invisible Aunque estaba seguro de que era alguien que conocía El sirviente había llamado al monstruo del foso Algo más Aparte de Mi señor Había usado un nombre O un título especial ¿El silencioso? Sugirió Annabeth ¿Plutón? Ambos son apodos de Hades A lo mejor Dije Pero no parecía ninguno de los dos Ese salón del trono se asemeja al de Hades Intervino Grover Así suelen describirlo No, no Aquí falla algo El salón del trono no era la parte principal del sueño Y la voz del foso No sé Es que No sonaba como la voz de un dios Los ojos de Annabeth Se abrieron como platos ¿Ah? ¿Qué piensas? Le pregunté ¿Ah? ¿Ah? Eh No Nada Solo que No Tiene que ser Hades Y se ha enviado al ladrón Esa persona invisible Por el rayo maestro Y algo salió mal ¿Cómo? ¿Qué? No No lo sé Pero si robó el símbolo de poder de Zeus del Olimpo Y los dioses estaban buscándolo Me refiero a que Pudieron salir mal muchas cosas Así que el ladrón tuvo que esconder el rayo O lo parió En cualquier caso No consiguió llevarse la Hades Eso es lo que la voz dijo en tu sueño, ¿no? El tipo fracasó Eso explicaría por qué las fulias lo estaban buscando en el autobús Tal vez Tal vez pensaron que nosotros lo habíamos recuperado Annabeth había palidecido Pero Si ya hubieran recuperado el rayo ¿Por qué habrían de enviarme al inframundo? Para amenazar a Hades Sugirió Grover Para hacerle chantaje O sobornarlo Para que te devuelva tu madre Menudos pensamientos malos tienes Para ser una cabra Vaya Gracias Pero la cosa del foso dijo que esperaba dos objetos Repuse Si el rayo maestro es uno ¿Cuál es el otro? Grover meneó la cabeza Annabeth me miraba Como si supiera mi próxima pregunta Y deseara que no la hiciese Tú sabes lo que hay en el foso ¿Verdad? Le pregunté Vamos Si no es Hades Pero sí No hablamos de ello Porque Si no es Hades No No Tiene que ser Hades Tiene que serlo Dejábamos atrás Eriales Cruzamos una señal que ponía Frontera estatal de California 20 kilómetros Tenía la impresión de que Me faltaba una parte de información básica Y crucial Era como cuando miraba una palabra corriente que debía saber Pero no podía entenderla porque un par de letras estaban flotando Cuanto más pensaba en mi misión Más seguro estaba de que Enfrentarme a Hades no era la respuesta Estaba pasando otra cosa Algo Incluso más peligroso El problema Era que estábamos dirigiéndonos al inframundo A 150 kilómetros por hora Convencidos de que Hades tenía el rayo maestro Si llegábamos allí Y Descubríamos que no era así No tendríamos tiempo de corregirnos La fecha límite del solsticio habría concluido Y la guerra empezaría La respuesta está en el inframundo Aseguró Annabeth Has visto espíritu de los muertos Percy Solo hay un lugar posible para eso Estamos en el buen camino Intentó subirnos la moral Sugiriendo estrategias inteligentes para entrar en la tierra de los muertos Pero yo no lograba concentrarme Había demasiados actores desconocidos Era Era como estudiar para un examen del que no conoces la materia Y créeme Eso lo he hecho Unas cuantas veces Jeje El taxi avanzaba a toda velocidad Cada golpe de viento por el valle de la muerte Sonaba como un espíritu Cada vez que los frenos de un camión chirriaban Me recordaban la voz de reptil de Quibna Al anochecer El taxi nos dejó en la playa de Santa Mónica Tenía el mismo aspecto que tienen las playas de Los Ángeles en las películas Aunque Olía peor Había atracciones en el embarcadero Palmeras junto a las aceras Bagamuznos durmiendo en las dunas Y surferos esperando la ola perfecta Grover Anabed y yo Caminamos hasta la orilla Bueno ¿Y ahora qué? Preguntó Anabed El Pacífico se tornaba oro Al ponerse el sol Pensé en cuánto tiempo había pasado desde la playa de Mónica En el otro extremo del país Donde contemplaba Un océano diferente ¿Cómo podía haber un dios que controlara todo aquello? Mi profesor de ciencias decía que dos tercios de la superficie de la tierra Estaban cubiertos por agua ¿Cómo podía yo Ser el hijo de alguien tan poderoso? Me metí en las olas ¡Persi! Llamó Anabed ¿Qué estás haciendo? Seguí caminando Hasta que el agua me llegó a la cintura Y después Hasta el pecho Ella gritaba a mis espaldas ¿No sabes lo contaminada que está el agua? ¡Hay todo tipo de sustancias tóxicas! En ese momento Metí la cabeza bajo el agua Al principio Aguanté la respiración Es difícil respirar agua intencionalmente Al final Ya no pude aguantarlo Tragué No había duda No había duda Respiraba con normalidad Bajé hasta los bancos de arena No se veía nada con aquella oscuridad Pero de algún modo Sabía dónde estaba todo Sentía la textura cambiante del fondo Veía las colonias de erizos En las barras de arena Incluso distinguía las corrientes Las frías Y las calientes Así como los remolinos que formaban Sentía una caricia en la pierna Miré hacia abajo Y Por poco subo hasta la superficie Como un misil Junto a mí Había un tiburón maco De un metro y medio de longitud Pero El animal no atacaba Tan solo me Polisqueaba Me seguía Como un perrito Le toqué la aleta dorsal con cautela Y el tiburón corcobió un poco Como invitándome a agarrarme con fuerza Me hacía la aleta con las dos manos Y el escualo salió disparado Arrastrándome con él Me condujo hacia la oscuridad Y me depositó en el límite mismo del océano Donde el banco de arena se despeñaba Hacia un enorme abismo Era como Estar al borde del gran cañón A medianoche Sin ver demasiado Pero consciente de que el vacío estaba justo ahí La superficie brillaba a unos cincuenta metros metros Por encima Sabía que la presión debería haberme aplastado Y que Desde luego Tampoco debería estar respirando Sin embargo Me pregunté si habría algún límite Si podría zambullirme directamente Hasta el fondo del pacífico Entonces Algo brilló en la oscuridad de abajo Algo que se volvía mayor A medida que ascendía hacia mí Una voz de mujer Muy parecida a la de mi madre Me llamó Percy Jackson Siguió acercándose Y su forma se hizo más clara Su melena negra hondeaba alrededor de su cabeza Y llevaba un vestido de seda verde La luz titilaba en torno a ella Y sus ojos eran Tan Bonitos y Llamativos Que apenas reparé en el hipocampo que montaba Espera ¿Hipocampo? Desmontó El caballo marino y el tiburón maco se apartaron Y empezaron a jugar Algo similar a Tú la llevas La dama submarina me sonrió Has llegado lejos Percy Jackson Bien hecho No estaba muy seguro De cómo comportarme Así que Hice una reverencia Ustedes Ustedes la mujer que me habló En el río Mississippi Sí niño Soy una nereida Un espíritu del mar No fue fácil aparecer tan río arriba Pero las náyades Mis primas de agua dulce Me llevaron Y me ayudaron a mantener mi fuerza vital Honran al señor Poseidón Aunque No le sirven en su corte ¿Y Usted sí le sirve en su corte? Hacía mucho que no nacía un niño del dios del mar Te hemos observado Con gran interés De repente Recordé los rostros en las olas de la playa de Montauk Cuando era un niño Reflejos de mujeres sonrientes Como en tantas otras cosas raras en mi vida No había vuelto a pensar en ello Si mi padre está tan interesado en mí ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no habla conmigo? Una corriente fría se alzó de las profundidades No juzgues al señor del mar demasiado severamente Me aconsejó la nereida Se encuentra al borde de una guerra no deseada Tiene muchos problemas que resolver Además Se le prohíbe ayudarte directamente Los dioses no pueden mostrar semejantes favoritismos ¿Ni siquiera con sus propios hijos? Especialmente con ellos Los dioses solo pueden actuar por Influencia indirecta Por eso yo te doy un aviso Y un regalo Extendió la mano Y en su palma destellaron tres perlas blancas Sé que te diriges al reino de Hades Prosiguió Pocos mortales lo han hecho Y sobrevivido para contarlo Orfeo Que tenía una gran habilidad musical Hércules Dotado de enorme fuerza Judini Que podía escapar incluso de las profundidades del tártaro ¿Tienes tú alguno de esos talentos? Ahm Yo Ahm Pues no Señora Ah Pero tienes algo más Percy Posees dones que solo estás empezando a descubrir Los oráculos han predicho un futuro grande Y terrible para ti Si sobrevives hasta la edad adulta Poseidón no va a permitir que mueras antes de tiempo Así pues Toma esto Y cuando te encuentres en un apuro Rope una perla A tus pies ¿Qué pasará? Eso dependerá de la necesidad Pero recuerda Lo que es del mar Siempre regresará al mar ¿Qué hay de la advertencia? Sus ojos emitieron destellos verdes Haz lo que te dicte el corazón O lo perderás todo Haz ese alimenta de la duda Y la desesperanza Te engañará si puede Te hará dudar de tu propio juicio En cuanto estés en su reino Jamás te dejará marchar voluntariamente Mantén la fe Buena suerte Percy Jackson Llamó a su hipocampo Montó Y cabalgó hacia el vacío ¡Espera! Grité En el río En el río me dijiste Que no confiara en los regalos ¡Qué regalos! ¡Adiós joven héroe! Se despidió Mientras su voz se desvanecía En las profundidades ¡Escucha tu corazón! Se convirtió en una motita De luz verde Y desapareció Quise seguirla Y conocer la corte de Poseidón Pero miré hacia arriba Al atardecer que oscurecía La superficie Mis amigos esperaban Teníamos tan poco tiempo Nadé hasta la superficie Cuando llegué a la playa Mis rumpas se secaron al instante Les conté a Grover y Ana De todo lo ocurrido Y les enseñé las perlas Ella hizo una mueca No hay regalos sin precio Estas son gratis ¡Ay, no! No existen los almuerzos gratis Es un antiguo dicho griego Que se aplica bastante bien hoy en día Habrá un precio Ya lo verás Con tan feliz pensamiento Le dimos la espalda al mar Con algunas monedas Que quedaban en la mochila de Ares Subimos a un autobús Hasta West Hollywood Le enseñé al conductor La dirección del inframundo Que había sacado Del emporio de gnomos De jardín de la tía M Pero jamás había oído hablar De los estudios de grabación El otro barrio Me recuerdas a alguien Que he visto en televisión Me dijo ¿Eres un niño actor o algo así? Bueno Actúo como Como doble de escenas peligrosas Para un montón de niños actores Eso lo explica Le dimos las gracias Y bajamos rápidamente En la siguiente parada Caminamos a lo largo de kilómetros Buscando el otro barrio Nadie parecía saber Dónde estaba Tampoco aparecía En la guía telefónica En un par de ocasiones Tuvimos que escondernos En callejones Para evitar los coches de policía Me quedé atónito Delante de una tienda De electrodomésticos En la televisión Estaban emitiendo Una entrevista Con alguien que Me resultaba Muy familiar Mi padrastro Gabe el apestoso Estaba hablando Con la célebre presentadora Bárbara Walters Quiero decir En plan Como si fuera famoso Ella estaba entrevistándolo En nuestro apartamento En medio de una partida De póker Y a su lado Había una mujer joven Y rubia Dándole palmaditas En la mano Una lágrima falsa Brilló en su mejilla Estaba diciendo Algo como De verdad De verdad Señora Walters De no ser Por Sugar Aquí presente Mi consejera En la desgracia Estaría Estaría hundido Mi jastro Se llevó Todo lo que me importaba Mi esposa Mi camaro Lo siento Lo siento Todavía me cuesta Hablar de ir Lo amé Estoy oído Queridos espectadores Bárbara Walters Se volvió Hacia la cámara Un hombre destrozado Un adolescente Con serios problemas Permítanme enseñarles Una vez más La última foto Que se tiene Del joven Y perturbado Fugitivo Tomada hace Una semana En Denver En la pantalla Apareció una imagen Granulada de Grover Annabeth y yo De pie Fuera del restaurante Colorado Hablando con Ares ¿Quiénes son Los otros niños De esta foto? Preguntó Bárbara Walters Dramáticamente ¿Quién es el hombre Que está con ellos? ¿Es Percy Jackson Un delincuente? ¿Un terrorista? ¿O la víctima De un lavado De cerebro A manos De una nueva Y espantosa Secta? Tras la publicidad Charlaremos Con un destacado Psicólogo infantil Sigan sintonizados Vamos Vamos Percy Me dijo Grover Tiró de mí Antes de que destrozara El escaparate De un puñetazo Cayó la noche Y los marginados Empezaban a merodear Por las calles Aquí A ver Que no se me malinterprete Soy de Nueva York Y no me asusto fácilmente Pero Los Ángeles Es muy distinto De Nueva York Donde todo parece cerca No importa Lo grande que sea La ciudad Se puede llegar A todas partes Sin perderte La disposición De las calles Y el metro Tienen sentido Hay un sistema Para que las cosas Funcionen En Nueva York Un niño está salvo Mientras no Se idiota Los Ángeles No es así Es una ciudad Extensa Y caótica En la que resulta Difícil moverse De cierta forma Me recordaba A Ares No le bastaba Con ser grande Tenía que demostrar Que era grande Siendo además Escandalosa Rara Y difícil De navegar No sabía Cómo íbamos A encontrar La entrada Al inframundo Antes del día Siguiente El solsticio De verano Nos cruzamos Con Miembros de bandas Vagabundos Y Buscaproblemas Que nos miraban Intentando calibrar Si valía la pena Atacarnos Al pasar Por delante De un callejón Una voz Desde la oscuridad Me llamó ¡Hey! ¡Tú! Como un idiota Me paré Antes de que nos diéramos cuenta Estábamos rodeados Por una banda Seis chicos Con ropa cara Y rostros malvados Como los de la academia Yancy Mocosos ricos Jugando a ser chicos malos Instintivamente Estapé el bolígrafo Y cuando la espada Apareció de la nada Los chicos Retrocedieron Pero el cabecilla Era Muy idiota O muy valiente Porque siguió Acercándoseme Empuñando Una navaja automática Y... Cometí el error De atacar El chico gritó Debía de ser 100% mortal Porque la hoja Lo atravesó Sin hacerle daño A alguno Hasta se miró El pecho ¿Qué? ¿Qué demó? ¿Qué demó? Supuse que tenía Unos Tres segundos Antes de que la consternación Se convirtiera en ira ¡Corran! Grité a Annabeth y Grover Apartamos a dos chicos De en medio Y corrimos por la calle Sin saber a dónde Nos dirigíamos Giramos en una esquina ¡Allí! Exclamó Annabeth Solo una tienda Del edificio Parecía abierta Los escaparates Deslumbraban de neón En el letrero Encima de la puerta Ponía algo como Alpacio Leda Sacam De Ahogade Crustui ¿Eh? Al palacio De las camas De agua Crusti Tradujo Grover No sonaba Como un lugar Al que yo iría A menos que me encontrara En un serio aprieto Pero de eso Se trataba Precisamente Entramos en estampida Por la puerta Y corrimos A agacharnos Tras una cama de agua Un segundo más tarde La banda de chicos Pasó corriendo Por la acera ¡Nos hemos despistado! Susurró Grover Una voz retumbó A nuestras espaldas ¿A quién Estén han despistado? ¿Eh? ¡Ahhh! Los tres dimos un respingo Detrás de nosotros Había un tipo Con aspecto De rapaz Y ataviado Con un traje De los años 70 Medía por lo menos Dos metros Y era totalmente Calvo De piel grisácea Tenía párpados pesados Y una sonrisa Reptiloide Y fría Se acercaba lentamente Pero daba a entender Que podía moverse Con rapidez Si es que era preciso El traje Del todo propio De los 70 Habría podido salir Del casino Loto La camisa Era de seda Estampada De cachemira Y la llevaba Desabrochada Hasta la mitad Del pecho También la empiño Las solapas De terciopelo Eran Casi como Pistas de aterrizaje Y llevaba Varias cadenas De plata Alrededor del cuello ¡Ja ja ja ja! Hola Soy Krusty Gruñó Con una sonrisa Manchada De sarro ¡Ahm! Perdone que hayamos Entrado así Le dije Solo estábamos Mirando ¿Quieres decir Escondiéndose De esos Buscaproblemas ¿No? ¡Ja ja! Ay sí Pero vean Por aquí Todas las noches Gracias a ellos Entra mucha gente En mi negocio Díganme ¿Les interesa Una cava de agua? Estaba a punto De decir No gracias Pero él me puso Una zarpa En el hombro Y nos condujo A la zona De exposición Tengo que admitirlo Había toda una colección De camas de agua De las más diversas Formas Cabezales Ornamentos Y colores Había tamaño grande Tamaño Tamaño Super grande Tamaño Emperador Del universo ¡Ja ja 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 ja! ¡Pues sí! Este es mi modelo Más popular Orgulloso Krusty nos enseñó Una cama cubierta Con sábanas De satén negro Y antorchas De lava Incrustadas En el cabezal El colchón vibraba Oigan Esto Está genial ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Casi Casi Murmuró Krusty Acariciándose la coreácea Barbilla ¿Ah? ¿Casi qué? Pregunté No me hizo caso Y miró a Annabeth Hazme un favor Y prueba esta cariño Podría irte bien ¡Ja ja ja! ¿Pero qué? Respondió Annabeth Él le dio una palmadita En la espalda Para darle confianza Y la condujo Hasta el modelo Safari Deluxe Con leones de madera De té calabrados En la estructura Y un edredón De estampado De leopardo Annabeth No quiso tumbarse Pero Krusty La empujó ¡Ey! ¡Oiga! Protestó ella ¡Ja ja ja! ¡Ergo! Súbitamente De los lados de la cama Surgieron cuerdas Que amarraron A Annabeth al colchón Grover intentó levantarse Pero las cuerdas Salieron de su cama De satén Y lo inmovilizaron ¡Esto no es genial! Aulló La voz vibrando La causa del masaje Así en manos ¡Esto no es genial! El gigante miró a Annabeth Luego se volvió Hacia mí Y me enseñó los dientes ¡Ja ja ja ja! ¡Casi! ¡Rayos! ¡Casi! Se lamentó Intenté apartarme Pero su mano Me agarró Por la nuca ¡Ja ja ja! Venga chico No te preocupes Te encontraremos una En un segundo ¡Suelta mis amigos! Ah, claro Desde luego Pero primero Tienen que caber ¿Qué quieres decir? Ay, verás Todas las gambas Miden exactamente 180 centímetros Tus amigos son Demasiado cortos Tienen que encajar Annabeth y Grover Seguían forcejeando No soporto Las medidas Imperfectas Musitó Krusty ¡Ergo! Dos nuevos juegos De cuerdas Surgieron de los cabezales Y los pies De las camas Y sujetaron Los tobillos Y hombros De Grover Y Annabeth Las cuerdas Empezaron a tensarse Estirando a mis amigos De ambos extremos ¡Ja ja ja! Oh, ja ja No te preocupes Me dijo Krusty Son ejercicios De estiramiento A lo mejor Con 8 centímetros Más a sus columnas Puede que incluso Sobrevivan ¿Sabes? Ja ja Bien Busquemos una cama Que te guste ¡Parse! Gritó Grover La cabeza Me iba a 100 por hora Sabía que no podía Enfrentarme Solo a aquel grandulón Me rompería el cuello Antes de que la espada Se desplegase En realidad Usted no se llama Krusty ¿Verdad? Ah, legalmente Es Procrustes Admitió El estirador Dije Recordaba la historia El gigante Que había intentado Matar a Teseo Con exceso De hospitalidad De camino a Atenas Justo Ja 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 Es Exacto Respondió el vendedor Pero ¿Quién es capaz De pronunciar Procrustes? Es malo Para el negocio En cambio Todo el mundo Puede decir Crusty, jajaja, tiene razón, suena bien, se le iluminaron los ojos, eso crees, ay, desde luego, contesté, y estas camas, parecen fabulosas, las mejores que he visto nunca, esbozó una amplia sonrisa, pero no aflojó mi cuello, jajaja, yo se lo digo a mis clientes, siempre se lo digo, ay, pero nadie se preocupa por el diseño de las camas, ¿cuántos cabezales con antorchas de lava incrustadas has visto tú, eh? No demasiados, pues ahí lo tienes, ¡percy! vociferó a una vez, ¿qué estás haciendo? No le hagan caso, le dije a Procrustes, es insufrible, jajaja, 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 ay, todos mis clientes lo son, ay, jamás miden 180 exactamente, ay, son unos desconsiderados, y después encima, se quejan del reajuste, ¿qué haces si miden más de 180? Ay, eso pasa todo el tiempo, eso se arregla fácil, por fin me soltó, pero antes de que yo pudiera reaccionar, del mostrador de venta sacó una enorme hacha doble de acero, ay, centro al tipo lo mejor que puedo, y después rebano lo que sobra por los dos extremos, ya, dije, tragando saliva, muy práctico, jajaja, cuánto me alegro de haberme topado con un cliente sensato, jajajaja, las cuerdas ya estaban estirando de verdad a mis amigos, Anaved había enrojecido, Grover hacía ruiditos de asfixia, como un ganso estrangulado, bueno, Krusty, comenté, intentando sonar indiferente, miré la etiqueta con forma de corazón de la cama especial luna de miel, y esta tiene estabilizadores dinámicos para compensar el movimiento ondulante, desde luego, puébala, sí, puede que lo haga, pero, ¿funcionan incluso con un tío grande como tú? ¿no se advierte ni una sola onda? garantizado, ay, vamos, por favor, que sí, que te digo que sí, enséñamelo, se sentó gustoso en la cama, y le dio unas palmaditas al colchón, ni una sola onda, ¿lo ves? ¡ergo! las cuerdas rodearon a Krusty, y lo sujetaron contra el colchón, ¡hey! ¡ay! céntrenlo bien, ordené, las cuerdas se reajustaron rápidamente, la cabeza de Krusty entera sobresalió por la parte de arriba, y sus pies por la de abajo, ¡no, no, no! ¡espera, espera, espera! ¡esto es solo una demostración! destapé el bolígrafo, y Anaclusmo se desplegó, bien, prepárate, no sentía ningún escrúpulo por lo que iba a hacer, si Krusty era humano, no podría hacerle daño, y si era un monstruo, merecía convertirse en polvo durante un tiempo, ¡ja, ja, ja! ¡eres un regateador duro, eh! ok, ok, te hago un 30% de descuento en modelos especiales, levanté la espada, ¡no, no, 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 no! ¡sino traje inicial! ¡ni intereses durante los 6 primeros meses! después del golpe, Krusty dejó de hacer ofertas, corté las cuerdas de las otras camas, Anabeth y Grover se pusieron en pie, entre temblores, gruñidos, y maldiciones, parecen más altos, comenté, ¡ay sí, qué risa! resopló Anabeth, la próxima vez, date un poquito más de prisa, ¿ok? ¡ay! miren el tablón de anuncios detrás del mostrador de Krusty, había un anuncio de servicio de entregas Hermes, y otro del nuevo y completo compendio de la zona monstruo de Los Ángeles, las únicas páginas amarillas monstruosas que necesita, debajo, un panfleto naranja de los estudios de grabación en el otro barrio, ofrecía incentivos por las almas de los héroes, buscamos nuevos talentos, la dirección de E.O.B. estaba indicada justo debajo, con un mapa, sí, ¡vamos! dije, danos un minuto, se quejó Grover, por poco nos estiran hasta convertirnos en salchichos, ¡ay, venga, no se quejen! el inframundo está solo a una manzana de aquí, no se quejen de encima de los días, y lo subiendo, y lo subiendo time,